Un alto diplomático chino ha señalado que se espera que la cumbre del G20 de este año, en comparación con las de otros años, se centre más en los países en vías de desarrollo. Sus comentarios coincidieron con el estatus de China como el mayor país en vías de desarrollo. Escuchemos. Cuando se habla de desarrollo económico, China como país emergente y en vías de desarrollo siempre ha puesto atención en los intereses de otros países en la misma situación, dado que desempeñan un papel decisivo en la economía mundial. Si no se registra un desarrollo sólido o prosperidad en estos países, incluyendo a los de África, el mundo no mejorará. Tenemos la responsabilidad y obligación de ayudar a los países en vías de desarrollo, incluyendo a los de África, con el fin de lograr ese objetivo. Yang Ming emitió los comentarios durante una reunión internacional en la capital de Kenia, Nairobi. En el encuentro dijo que China ha invitado a una cifra récord de países en vías de desarrollo a la cumbre en Hangzhou. Sudáfrica es miembro del G20. Senegal, Chad y Egipto también están enviando delegaciones. Yang dijo que las voces de los países en vías de desarrollo serán escuchadas en Hangzhou. CCTV en español.